Junta tu boca con la mía Esto es una fantasía Ya no quiero parar Vamos tan duro que algún día Vendrá la policía Esto no se puede controlar Ese calor cuando tu cuerpo me toca Me hace que tenga la cabeza muy loca Bajo las luces de neón se me nota Dame ese ritmo por mi callejero Un movimiento que nos lleva al suelo Dropping it down como si llueve dinero We can take it slowly You can rush and show me As long as your body's near I don't care Y lo hacemos otra vez Y lo hacemos otra vez Siento en mis venas el veneno Amor se siente bueno, vuérdeme una vez más Ese calor cuando tu cuerpo me toca, me hace que tenga la cabeza muy loca Bajo las luces de neos se me nota We can take it slowly, you can rush and show me As long as your body's near, I don't care Bama, ayo, 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 ayo Ayo, 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 ay I don't care Uno se me otra vez Uno se me otra vez Uno se me otra vez